Gracias por ver el video. Voy a contarles de todos y todos los feos que existen en Colombia y nadie les dice nada. Voy a contarles de todos y todos los feos que existen en Colombia y nadie les dice nada. Hay que buscarlos para acabar con ellos, llevarlos a la horta para que no molesten más. Hay que buscarlos para acabar con ellos, llevarlos a la horta para que no molesten más. Tendiste Fernando Pacheco, junto con Dios me decía. Bendita Juan de Barón con Adolfo Echeverría Andi Pérez, está contigo Teo, 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 esa es la pura verdad No termines el espejo porque lo vas a quedar Te vi en Catahena bailando en el Guadimba Con una tremenda pipa y con tu gana de ballena Peor, tú eres peor, esa es la pura verdad No termines el espejo porque lo vas a quedar Y te viene el Coriseo, todo sucio de maicera Con una anita morena, la verdad te vi más peor Y en los huevos de la canción Peor, pero feo, esa es la pura verdad No termines el espejo porque lo vas a quedar La verdad que tú eres peor, nunca lo vas a negar Cuando vas al carnaval, la misma cara te vea Peor, pero feo, esa es la pura verdad No termines el espejo porque lo vas a quedar Buscarán de secretaria, buscarán de niñez Cuando no sepa en Cercita, se puede morir de rabia Escargo Paternita Y José Álvarez Pero tú eres peor, esa es la pura verdad No termines el espejo porque lo vas a quedar Yo te viene el Coriseo, todo sucio de maicera Con una anita morena, la verdad te vi más peor Pero tú eres peor, esa es la pura verdad No termines el espejo porque lo vas a quedar Y van a buscar un lado, buscarán los más malucos Pero no hay allá fruto, pa' que entreguen el toqueo Y entre esos peor El pliquetado El grupo Philly Y todos sus chicharras Un aplauso